Listo. Entonces empezamos con nuestro día de dictado, con nuestro primer miércoles de dictado. Y la primera palabra, recuerden que se la repito tres veces, se la repito tres veces. Y continuamos con la siguiente, ¿listo? La primera palabra, ¡ay! Se me olvida la... La primera palabra es babero. Lo que utilizan los bebés, para que no se unten de comida. Babero. Listo. La siguiente palabra es basura. Listo. La siguiente palabra es batido. Salud por allá. No, no, espérate que se me cae la punta del lápiz. No, ¿por qué? Ok. Entonces tenemos babero, la palabra babero, basura, batido y... ¿Listo? No pudo. Listo, ya no te preocupes. La siguiente palabra es cadera. Cadera. ¿Listo? ¿Ya pudiste, Jorge? Listo. La palabra que dije fue cadera. Cabeza. Listo. Listo. La siguiente palabra es cabeza. Cabeza. Gracias. Listo, la siguiente palabra, déjenme mirar, famoso, sería famoso. Listo, la siguiente palabra sería medusa. 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 Listo. La siguiente palabra sería música. Listo. La siguiente palabra sería mirada. Mirada. Listo. La siguiente palabra sería pájaro. Pájaro. Listo. La siguiente palabra sería pirata. Listo. La siguiente palabra sería parada. Y la última palabra sería salero. 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 ¿Listo? Listo. Entonces, estas serían las palabras que dictamos. Recuerden, si les faltó la tilde, tenemos que corregirla tres veces o dos veces al lado. ¿Listo? Con la tilde. Si les quedó mal alguna palabra o porque pusieron babero con V o porque pusieron basura con Z. Bueno, entonces recuerden que ahí están las palabras para que las corregan. ¿Listo? No, pero me quedaron todas bien. Me quedaron bien todas. Si les quedaron bien todas, no se preocupen. Y ahí que les quedó bien el dictado. ¿Listo?